Todas las bellas que hoy se van por el party de amanecía Yo en mi combito trajimos maris y está borrecida Bro le echó un polvito rosa y vi que estaba prendida Pero ella siempre es la suya y yo es la mía Hoy la baby quiere tuci, tuci Bellaqueo perreo en un party exclusivo En la cintura chambiada tengo la uci Anda con par de amigas y son todas suci Aunque ella es la malucia, quiere tuci Bellaqueo perreo en un party exclusivo En la cintura chambiada tengo la uci Anda con par de amigas y son todas suci Aunque ella es la malucia, quiere tuci Tuci quiere una diabla, esa que muerde la boca La que llega y se puede un whisky a la roca Hasta las panitas se prenden cuando la baby se toca Le gusta el reggaeton, se vive la vida loca Dale choca con el cinturón pa' hacerte sentir la presión Lo que le gusta es que viva un peliculón Dale choca con el cinturón, pero cuidado del pistolón Que te entregan un extintor Que tú estás prendía y la noche está puesta pa' que sea mía Si nos montamos en la nave y nos vamos pa' la bahía Salió la tremenda sata y tan piola que se veía Despertamos juntos y ni la conocía Dale toca, te prende, te mueve, te prende otro bate Que te traje una polsa y te mari pa' que te arrebate Enrolamos unos blueberry en un bloncito y chocolate Y no como antes que ese booty me mate Así que dale, dale, móntate Suéltate, mami, a dejar roncarme Y pégate, que tú estás buena Móntate y suéltate, mami, a dejar roncarme Y pégate la baby, que eres tu si Bellaqueo, perreo, en un party exclusive En la cintura chambiada tengo la UCI Anda con par de amigas y son todas sucis Aunque ella es la más lucis, ella quiere tu si Bellaqueo, perreo, en un party exclusive En la cintura chambiada tengo la UCI Anda con par de amigas y son todas sucis Aunque ella es la más lucis, ella quiere tu si Ahí se va por el party, la amanecía, yo en mi cómico trajimos mari Si está borrecida al bro le echó un pulvito rosa y ahí vi que estaba prendida Pero ella siempre la suya, yo la mía Y le metemos buenos y sanos en el party, con la botella en la mano Tantos negocios parecemos gitanos, la vuelta la coronamos Y ahora todos los blones son de gramos, si el vos pongas es serio Aquí no jugamos, en la cintura tengo un palo, en la maleta un kilo pa' la chape ahora Le meto a cien kilómetros por hora, no quiero una polola Pero podí llamarme si estáis sola, yo voy, fumamos, no comimos piola Mientras no te enamores no me enamoro y así no le damos color Que en la calle yo estoy más prendido que con norma y yo no canto bonito No me salen esos tonos ni los coros, pero en el maleanteo tenemos el trono Así que dale, dale, móntate, suéltate, mami ya deja roncarme y pégate Que esto está buena, móntate y suéltate, mami ya deja roncarme y pégate Hoy la baby quiere tusi, bellaqueo perreo en un party exclusive En la cintura chambeada tengo la UCI, anda con parte de amigas y son todas susis Aunque ella la ama Lucy, ya quiere tusi, tusi Bellaqueo perreo en un party exclusive En la cintura chambeada tengo la UCI, anda con parte de amigas y son todas susis Aunque ella la ama Lucy, ya quiere tusi Oye, nosotros somos la verdadera compañía, esto es familia Ustedes hablan mal de ustedes y así no es Oye, Jose Dream XXX, esto es una producción musical de J Fenix Yo, DJ Chris en el beat de RZ, Jose Dream on Tú sabes dónde estamos, cómo estamos, con quién estamos Y ya Y ya Y ya Gracias por ver el video.